¡Hola! Bienvenido a un video más que Digital Family ha preparado para ti. Mi nombre es Israel Nogueda y soy parte del equipo de desarrollo profesional docente de Digital Family. Y me entusiasma mucho compartirles la siguiente herramienta de Google for Education. Documentos de Google es la manera más indicada para trabajar de manera colaborativa y de manera muy fácil si queremos trabajar con documentos de texto. Normalmente nosotros como maestros pues trabajamos con nuestros estudiantes con proyectos, ensayos, etcétera, etcétera. Normalmente estos escritos se hacen en cuadernos, por ejemplo, y también en documentos de archivos locales, por ejemplo, que están en nuestras computadoras. Sin embargo, eso tiene unas cuantas desventajas. Si trabajamos con cuadernos, pues evidentemente dependemos de un archivo físico. Si nuestro cuaderno se pierde o, por ejemplo, yo estoy escribiendo y mancho la hoja o la rompo o algo por el estilo, pues la integridad de ese escrito ya no va a ser la misma que cuando lo estaba empezando. O, por ejemplo, cuando trabajo con documentos virtuales pero locales en mi computadora, puede que al momento de estar escribiendo el documento no lo termine de guardar y se pierda el documento. O si estoy trabajando en una computadora de escritorio, por ejemplo, se va la luz y el documento que estaba haciendo, se pierde. Entonces esto puede generar un pequeño o un gran dolor de cabeza a nuestros estudiantes y también nosotros como profesores, porque también dependemos mucho de este tipo de documentos para generar nuestras planeaciones, nuestras evidencias de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, documentos de Google lo que viene a hacer es presentarnos una manera virtual de hacer todo ese tipo de cosas. Estos documentos se guardan automáticamente en nuestro Google Drive o en la famosa nube y se nos va la luz, por ejemplo, o se nos pierde la conexión a internet. No pasa nada. Este documento sigue ahí hasta que se restablezca la luz o se restablezca el internet, por ejemplo. Y también estos documentos también se pueden compartir de manera colaborativa con otros estudiantes o con otros maestros de manera muy fácil y muy práctica. Puede que este documento yo lo quiera compartir, pero que no lo editen también se puede. Puedo compartirlo como lector, como comentarista o como editor. Estos documentos se pueden encontrar y se pueden guardar por muchísimo tiempo. Entonces no necesito yo estar buscando otros documentos o tener que borrar documentos para poder hacer más espacio, sino que siempre van a estar ahí y no van a utilizar espacio alguno. ¿Cómo utilizan ustedes sus documentos de texto? ¿Son muy pesados? ¿Se les ha perdido algunos? Cuéntenlo. En este vídeo vamos a hablar sobre las funciones de hacer comentarios y las funciones de edición. Aquí tenemos un informe que nuestro estudiante nos mandó para calificar. Veo que, por ejemplo, tiene una foto de fotografía o tiene algo, pero yo no quiero editar el documento de manera directa. Lo que puedo hacer es hacerle una sugerencia. En este caso, me voy a la esquina superior derecha y veo que aquí tengo el botón de edición, pero yo le doy clic y le doy clic en sugerencias. Por ejemplo, si yo quisiera que le pusiera una coma o algo que se le faltó, por ejemplo, le doy clic donde yo quiero poner la coma y, por ejemplo, vean que aquí me aparece un comentario que dice agregar coma. O, por ejemplo, si yo no quiero que le agregue una cosa, le puedo borrarlas y también va a decir que elimine estas comillas en este caso, por ejemplo. Entonces, mi estudiante ya va a poder ingresar al documento y va a ver las correcciones que yo le hice y va a poder aceptarlas o rechazarlas. Porque, por ejemplo, a lo mejor yo le dije que eliminara una palabra, por ejemplo, esta. Dije, elimina esta palabra y yo le puedo también poner un comentario extra, a lo mejor, para explicarle por qué quiero eliminar esta palabra. Pero mi estudiante me dice, no, maestro, es que esa palabra es muy importante para la frase. Entonces, ya lo que puedo hacer es rechazar mi sugerencia. Decirme, no, es que es muy importante, entonces no puedo. Pero, por ejemplo, si dice, oye, sí es cierto, es que necesito agregar una coma, la puede aceptar. Entonces, ya la coma aparece como tal. También, por ejemplo, si acepto las sugerencias, ya aparecen. Y, por ejemplo, si yo no quisiera, si yo nada más quisiera leer el reporte de mi alumno, pues nada más le puedo dar en visualización. Entonces, como ven, me desaparecen todas las opciones y nada más puedo leerlo y no hacerle ningún comentario. Esto es por sí, no por si a lo mejor quiero subrayar unas cosas y no quiero que se edite o no quiero modificar su trabajo. Entonces, ya, bueno, puedo regresar. Le voy a dar clic aquí en donde dice, donde está el ojo que dice modo de visualización y ya regreso a edición. También podemos hacer esto de manera mucho más sencilla en el documento. Por ejemplo, si yo quiero que el título esté en todas mayúsculas, también lo que puedo hacer es seleccionar todo el título y en la parte lateral me aparecen dos botones. Uno que dice agregar comentario y otro que sugerir cambios. En este caso, yo le puedo dar clic y ya estoy sugiriendo dos cambios. Entonces, lo que puedo hacer es, no sé, escribirlo todo en mayúsculas. Y ya me está diciendo que puedo decirle, reemplazar esta palabra, esta frase, en forma escrita sin foro, por la misma pero en mayúsculas. Pero, si yo quisiera también ponerle comentarios o, por ejemplo, ya terminé de calificarlo, ponerle un comentario de calificación o se lo puedo hacer de manera mucho más directa en el documento. Por ejemplo, selecciono, no sé, una palabra y como pueden ver, también se me pone el botón de agregar comentario en la barra lateral. Entonces, aquí yo también le puedo escribir un comentario y su calificación. Pero, si yo quiero hacérselo saber, porque, por ejemplo, puede que mi alumno no cheque este reporte hasta mucho después, pero quiero que lo cheque de manera ya más directa, que le avise Google Docs que ya califique su trabajo. Entonces, lo que puedo hacer es arrobar a mi estudiante. Por ejemplo, le puedo dar la arroba y me aparecen una serie de sugerencias. En este caso, por ejemplo, puedo seleccionar algunas sugerencias o escribir el nombre de otro de mis alumnos. Por ejemplo, está mi compañera Andrea Gastelum. Le voy a dar clic y se lo puedo asignar. De esta forma, cuando yo se lo asigne, se le notificará. Por ejemplo, aquí dice en la parte de abajo que se informará a la persona asignada quien será responsable de marcar la tarea como finalizada. Entonces, se la doy como asignar. Se lo comparto si es que ella no tiene acceso al documento. Entonces, por ejemplo, si mi compañera Andrea ya revisa su escrito y dice que, pues bueno, ya no tiene nada más que revisar, entonces le puede dar clic en marcar como completado. Y listo. También, bueno, por ejemplo, podemos aceptar la sugerencia. Y bueno, esta fue una forma de agregar sugerencias a los documentos y también agregar comentarios. Les invito a seguir revisando muchas de las opciones que nos tiene Documentos de Google. Espero que les haya gustado.